Y está cumpliendo 50 años, quisiera invitarlos amablemente para que se coloquen en pie y juntos elevemos una oración a nuestro Creador. Inclinamos el rostro. Nuestro Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos das el privilegio de contar nuestros años. Y hoy tenemos el privilegio de contar los años también de mi hermana Aurora González, la cual te pedimos que bendiga grandemente. Y por qué no decirlo a todos los que nos están acompañando en esta tarde. Bendíselos Padre Eterno y síguenos dando vida. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, te lo explicamos todo. Amén. Les agradezco su amable atención. Pueden sentarse. Gracias. 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 Gracias.